Y atención porque ahora desarrollamos lo que iniciábamos y lo que le contábamos precisamente sobre esta intervención que ha desarrollado la policía conjuntamente otras instituciones en la ciudad del Alto. Ha intervenido a dos depósitos y asimismo una clínica donde habían medicamentos falsificados y también de contrabando. Por las investigaciones sobre los medicamentos falsificados hallados en la localidad de Desagüedero se pudo llegar a conocer que las personas que viajaban en esa región son los dueños de varios depósitos de estos medicamentos y con fechas de vencimiento por lo que la policía y la fiscalía allanó en una vivienda en la zona de Ciudad Satélite y decomisó los insumos médicos dudosos. Sin embargo vamos a secuestrar todo y posteriormente dirigirnos a una clínica donde se realizaban las cirugías con los elementos secuestrados. ¿En este lugar se acopiaban estos medicamentos? Sí, sí, como ustedes pueden ver es un domicilio sin ningún tipo de elementos de salubridad. Asimismo se intervino otro depósito en la zona de Villa Dolores por las investigaciones policiales. Se han descubierto esos depósitos que son de más que depósitos clandestinos, ¿no? De que se estuvieran al marco de medicamentos. Los efectivos policiales de esta manera intervinieron en el Hospital Agramont donde supuestamente se utilizaban los medicamentos falsificados aprendiendo a varias personas. Los teléfonos de las personas que viajaban al desagodero se encuentran, son los dueños de esta clínica, los dueños del domicilio de Ciudad Satélite donde hemos operado previamente y los dueños del otro domicilio que se relaciona porque son todos una familia, la familia Agramont que se dedica a actividades médicas y que trabaja principalmente en esta clínica. Por su parte, el propietario del Hospital Agramont informó que la policía actuó de forma ilegal y que los medicamentos que se utilizan en este centro de salud tienen todos los documentos legales. Es más, nos pidieron registros sanitarios de todos los productos, las facturas, notas de venta que nosotros pudimos proporcionar inmediatamente a estas autoridades. Sin embargo, de ello, haciendo abuso de poder, estas autoridades, sobre todo del Ministerio Público o de la FELCSE, dependientes del Ministerio Público, confiscaron dos productos que demostramos que sí tienen notas de venta, facturas y registros sanitarios.